Buenos días, soy Fabián Méndez y hoy les vengo a informar de algunas incógnitas acerca de Perú y la organización de los Estados Americanos. Características y generalidades de Perú. Entre sus generalidades Perú está ubicado al sur de América, posee 1.285.216 km2 siendo el cuarto país de la región, sus características naturales principales son la costa en su mayoría desierta, la sierra con sus cuatro picos nevados y multitud de montañas, el lago Titicaca que es compartido con Bolivia y ubicado a 3.809 metros sobre el nivel del mar. Es el lago navegable a mayor altura del mundo y la selva que posee una vasta red de ríos tropicales como Ucayali, Marañón y Huayaga quienes se unen para formar el Amazonas sobre el puerto del Iquilos. También es un país muy característico ya que cuenta con una flora y fauna por el lado de la selva amazónica peruana, es el bioma más externo y se divide en selva alta y selva baja. Allí pueden encontrarse monos, cotorras, tortugas y cocodrilos. En la zona costera su vegetación se desierta y puede verse especies de gaviotas y golondrinas. En las zonas de las sierras los cactus son característicos de esta zona, además es frecuente ver vicuñas, llamas, guanacos, chinchillas, alpaca y algunas aves como el cóndor y el águila. En la zona de las montañas en grandes alturas pueden encontrarse jaguares y armadillos. En la zona del este es la región donde mayor vegetación se encuentra con árboles como el cedro y el roble. Y en la zona de las aguas en este idioma se pueden encontrar una variedad de fauna marina como camarones y langostos. Su religión cerca del 99% de los habitantes profesan la religión católica, establecida como la religión oficial en el año 1915. Su idioma principal es el español, aunque existen muchas lenguas nativas entre las que se destaca el quechua sureño. Necesidades y problemas El Perú tiene necesidades urgentes cuya atención no puede esperar. No es aceptable que el gobierno central, los gobiernos regionales y locales hayan ejecutado menos del 30% de sus presupuestos de inversión. Posterrados la urgente atención de poblaciones que claman por agua, desagüe, educación, electricidad, salud, seguridad y transporte. La seguridad en el sur del país se agrava por la acción de quienes promueven la violencia y el conflicto. Ellos exigen una acción firme de parte del gobierno en defensa de principios de legalidad, pero priorizando el diálogo de paz, el respeto y el cumplimiento a la constitución de la ley. Países y aliados y enemigos Entre sus países aliados podemos encontrar a Estados Unidos como unión diplomática de comienzos del siglo XIX. Otro gobierno en el que tiene fuertes lazos de amistad es Japón desde el 21 de agosto de 1873. De esta forma Perú se convirtió en el primer país de América Latina en establecer relaciones diplomáticas con los japoneses. El ministro de defensa dijo que los enemigos de Perú no están en los países vecinos, sino que son los narcotraficantes y el terrorismo en este sentido manifestó que se deben estrechar los lazos de amistad con los países fronterizos, entre ellos chiles, porque ahora comparten una visión común en integración y reducción de la pobreza. Posición del país sobre el tema de la comisión Es responsabilidad política de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos velar por el cumplimiento del ejercicio efectivo de la democracia preservativa como la base del Estado, de hecho, y los regímenes constitucionales, en este caso la OEA. Considera que compete la Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferentes que pueden existir entre la interpretación de la Constitución, conforme a la acción y planteos que realizan los actores políticos al mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!